Más de 14 mil petroleros se reunirán en Acapulco del 26 al 29 de septiembre de este año. En conferencia de prensa, el gobernador Héctor Astudillo y el coordinador ejecutivo del Congreso Mexicano del Petróleo, José Luis García Mar, confirmaron este sábado pasado la realización de este evento en el que participarán 200 empresas y es considerado uno de los cuadros congresos o convenciones más importantes y de mayor número de congresistas en el país. Nos hemos comprometido con esta gran organización, con su líder José Luis García Mar, con quienes han participado también en esta organización en un tema que tiene que ver con la seguridad. Hemos hablado de algunos puntos concretos que ellos quisieran también compartir con sus familias. Vamos a tener los operativos correspondientes. Será motivo también de tener reuniones especiales, específicas para atender su preocupación natural y que nosotros, por supuesto, tendremos la obligación y la tenemos de dar la mejor respuesta. Este es un evento muy importante que pudo haberse ido a otro lugar, en donde tuviese mayor relación el petróleo y se vino Acapulco. Y para nosotros es muy importante y por eso saludamos y agradecemos mucho el acto de gran solidaridad con esta tierra suriana que sigue siendo un atractivo formidable para muchos eventos de carácter, de convención. Tenemos aquí en el mundo imperial reservados cerca de 17 mil metros cuadrados para la exhibición. Ya están esos comprometidos, esperamos crecer más. Tenemos todavía un tiempo suficiente como para poder crecer más, que es lo que queremos. El pasado jueves 8 tuvimos un desayuno en la Ciudad de México con estas compañías y están muy, muy interesadas en estar aquí. Siempre nos han acompañado a esos eventos y ahora más, más con todo lo que queremos hacer y con el apoyo de ustedes un congreso diferente a los que ya hemos tenido. Y creo que con las facilidades que usted está dando, gobernador, lo vamos a lograr. En su participación, el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez destacó que en dos años Guerrero ha sido sede de 317 congresos y tan solo este 2018 están confirmados 60. Entre ellos, tres de los cuatro más importantes. Uno de estos es el Congreso de Petroleros. De eso se trata este evento, 14 mil. Eso representa para nosotros ocupación hotelera de manera muy importante, muy importante. Muchos hoteles van a estar ocupados, 14 mil personas van a estar hospedadas. Derrame económica, empleo, de manera muy importante. De eso se trata. Ahora estamos listos, gobernador, como usted nos instruyó, totalmente listos. La parte del gobierno del Estado, la parte que usted se comprometió, estamos totalmente listos para recibir este Congreso. Israel Riccardi. Noticieros Televisa. La parte del gobierno. La parte del gobierno del Estado, la parte del gobierno del Estado, la parte del gobierno del Estado. Vamos a ver. Gracias.